un striper, un striper tal vez no se nos paga agarrala que bluefish hola amigos como están? bienvenidos una vez más a tu canal pescando y disfrutando bueno amigos vengo aquí a este hermoso lugar vengo a tratar de ver si anda picando algún bluefish aquí voy a estar tirando a ver si tengo suerte así que quédense conmigo en este nuevo vídeo bienvenidos una vez más como siempre les recuerdo si son nuevos y pasan por aquí los invito a que se suscriban a mi canal ustedes saben que entre más somos aquí en el canal pues mucho mejor eso me motiva para seguir aquí en el canal como pues ustedes han podido ver aquí en el canal últimamente pues por días la suerte me lleve y por días la suerte me abandona pero ustedes saben que es todo la pesca así es miren allá se ve que algo brinca no sé qué será pero bueno mi idea es siempre traerles vídeos aquí a ustedes este para que ustedes entretengan en sus hogares viendo mis vídeos y yo me divierto aquí tratando de agarrar peces para mostrárselos a ustedes siempre hago y trato de hacer lo mejor que pueda para no defraudarlos a ustedes así es que bienvenidos una vez más también los invito si quieren unirse al grupo de pescando y disfrutando en facebook pueden hacerlo amigos para que ustedes publiquen sus capturas de pesca y interactuemos más con cada uno de ustedes así es que bienvenidos una vez más quédense conmigo y a ver cómo nos va estoy viendo que algo anda brincando por aquí vamos a hacer el primer tiro como siempre en el nombre de dios no vuela mucho el hilo bueno vamos a tirar este lado estoy viendo que anda brincando mucho miren ahí anda brincando allá y anda brincando allá pero no quieren picar vamos a tirarle unos tiros allá a ver si creo que son snapper que le llaman los blue fish pequeños pero es demasiado lo que anda brincando allá vamos a tirar unos tiros de acá a ver si logra morder o son pines bunker no sé la verdad pero bueno vamos a experimentar vamos a tirar con el jig cayó en buen puesto amigos pero no no quieren morderlo bueno amigos el día de ayer fui al puente a tratar de agarrar blue fish no agarre nada así que ahora estamos nuevamente aquí con Dennis viendo a ver si agarramos blue fish en este lugar o cualquier cosa que caiga aquí así que quédense con nosotros un día más y vamos a ver si queremos verte de atrapar el que hay algunas tiros de las grandes aquí para divertirnos estoy tirando con este señuelo amigos para los los blue fish porque anda algunos por aquí esta cosa brillosa a ellos les gusta mucho algo me llevaba mi caña amigo este carrete por aquí me llevaba la caña si no sé qué es amigos pero me llevaba mi caña ustedes pudieron ver ahí no sé pero creo que es algo bueno me arrancó la caña si creo que es un striper aquí lo tengo en la orilla es un striper striper jajajaja 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 miren amigos que les parece amigos primer striper primer striper me arrancó la caña amigo yo de la tenilla jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ay dios como es de grande dios y maravilloso siempre nos preguntan qué es lo que usamos ahora denis ha traído mole le llaman ellos estos pescaditos miren frescos ya los trae ahorita los compró y en una tienda de tacos los venden de carnadas y eso estamos poniendo con ese agarrele striper que hemos atrapado y esto lo vamos a seguir poniendo porque ya vimos que están picando así es que vamos a poner otro pedacito más y a seguir bueno amigos ya puse otro pedacito igual mi amigo denis va a tirar allá también así es que vamos a tirar otra vez y esperemos tener suerte de ah se me cayó si ojalá tengamos suerte de agarrar uno grande bueno y si no lo atrapamos pues amigos no hay problema siempre yo me divierto mucho pescar al parecer aquí algo le está mordiendo amigos voy a hacer que hay un tiburón porque el hilo el sol viene para afuera pero nunca se sabe pero nunca se sabe pero nunca se sabe dani 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 no se que sea este es un bluefish creo que es un bluefish creo que es un bluefish tal vez no se nos va agarrala agarrala ahí está otra más amigos ahora es nuestro día denis si si y ese éche lo éche lo abajo en el cumbo porque ya no lo vamos a dejar que se vaya no si tenga cuidado no le voy a agarrar allí no muerta voy a tirar otra vez a ver que logra picar aunque este líder me lo ha dejado me lo ha dejado un poco mascado el bluefish pero voy a tirar otra vez con el mismo a ver si ahí ahí nomasito cayó pero bueno a veces no se me revienta si algo lo muerde porque está un poco gastado el el bluefish me lo mordió con los dientes y lo ha dejado un poco nuevamente ya vino mi amigo pedro con la atarraya y voy a tratar de agarrar de esos pescaditos que trajo denis para llevar para comer a ver si miro la carnada que andaba aquí cuando vine dije a pedro que trajera la atarraya y pedro y tiene la atarraya ya pero ahora que tiene la atarraya ya no los miramos no sé para dónde se fueron cuando estrellas jalando el señuelo se miran porque brincan y estaban aquí en la mera orilla pero bueno vamos a seguirlos esperando a ver si se miran que brinquen por aquí pero encontró los pescaditos hombre si parece parece el aquel que agarra los viejo miren amigos que poco es cangrejo y pedro dice se le ponen uno de estos vivos miren ahora si amigos miren no hombre que barbaridad no 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 creo que van a se van a morir de todas maneras o bueno, pero si quieren, echémoslos ahí con agua ahí están, ahí están, Dennis, ahí ve ahí ve, todos esos son ahora sí les cayó encima Pedro, mire vinieron todos los venados a tomar agua, viejo vinieron los venados a tomar agua ¿no atrapó? sí, parece una chilebra este se jodió por ver no se la comió toda no, no se la comió bien lavadito ya vio, ya vio como se le traman las tonjas del agua, mire la de, la de, las bonitas de andate y no vuelvas a molestarlos lo enganchó del primero oh sí, ya lo vi ahí no, no no, no, no no, no, no 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 eso está bueno no lo dejes que se le vaya que es el bluefish o striper? blufish blufish que es? blufish 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 Pedro mira el blufish que ha agarrado Dani para mi como dice usted se va si mire por eso le estaba peleando mejor le voy a meter un gancho si yo tengo uno voy a presentar mi ganado ahorita lo he traído venga a tomar algo no 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 no